La Asociación de Periodistas de Nicaragua condena enérgicamente la agresión que sufrió el periodista de Noticias 12 Armando Amaya al ser agredido por un agente policial mientras daba cobertura a un piquete exprés en el sector de Metro Centro, resultando con una fractura en uno de sus brazos. Creemos que se violenta de esa manera la libertad de expresión en Nicaragua, la libertad de prensa y la policía debería ser a lo mejor más clara de prohibir entonces la cobertura periodística, ya que se quiten la máscara entonces para que no vayamos los periodistas a buscar noticias, que se prohíba rotundamente entonces buscar la información. Si no lo prohíben, pues que permitan realizar la labor de los periodistas. Ellos dicen que aquí hay libertad de expresión, que aquí se respeta a los periodistas, pues que lo demuestren dejando hacer la labor de los periodistas. Nosotros prácticamente le pedimos a este gobierno que respete la labor informativa que realizamos cada uno de los periodistas, que no se nos impida realizar la labor. Creemos de que es condenable esa acción. Los periodistas estaban plenamente identificados, tenían una identificación, andan con sus micrófonos y ahí está prácticamente la identificación del canal de televisión o el medio de comunicación al cual trabajan. Y por eso pedimos, exigimos mejor dicho, que se respete la labor periodística de los nicaragüenses. Salina afirma que cada día se limita la libertad de expresión. Cada vez nos van buscando cómo copar para impedir que realicemos nuestra labor. Y nosotros, los nicaragüenses, ya sean periodistas o no periodistas, nos la ingeniamos para poder llegar a tener acceso a esa información que se nos dificulta cada día. Pero creemos de que es importante que este gobierno se sensibilice en la demanda de los nicaragüenses de libertad de expresión. Noticias 12, Darlene Tellez.